El celebro no me patina, ya andé en bicicleta Empecé mi carrera en el punto que dice meta Imposible llegar, me suma cota, te incompleta Tan como una gorda chata que tampoco tiene teta Ni en el Tour de Francia van a dar tantos pedales Me gusta la soltería, conmigo ninguno sale Tengo una de plástico, si hablan de metales Mis tigres no cantan merengue y son un grupo de ilegales Estoy indomable como cabello de un haitiano Alguien llamó la coca, vino al género a meter mano El más inteligente conmigo tiene que pensarlo A los que están pegados el breo vino pa' despegarlo El único delincuente que suena es la barbería Me suenan en la parroca y la estación de policía Cambiando la temática, rediseño, filosofía Al que madruga mucho, lo coge el sueño al mediodía Difícil de descifrar, como una gorda embarazada Si me dejan hago fuego, hasta con dos piedras de crack Pa' montarme en el columpio a ver si había que pelear Sin vender colchones nuevos, pongo uno a descansar pa' Me queman la mano porque me agarran robando Y con la mano quema todavía estaba atracando Se va a donde voy, nunca me hallo improvisando Me trompieso en la vida, llego a destino hasta gateando Tú a mí no me conoces ni me quieres conocer Si tiro cuatro pepaso mínimo le pego tres Están lataleando, ciego con nadie, tengo que verme A que el muñequito está en plerrón, lo voy a poner a correr Están contando chistes mientras yo cuento dinero Mi flow como la Kardashian, todos los días algo nuevo Brillando como un ángel que está bajando del cielo Su bolsillo como mi freezer, siempre está bajo cero El dinero habla, converso con mi cartera Su pitola hace pan, la mía hace telera Hacer lo que pueden, aquí yo hago lo que quiera Y lo pongo a coger, más presión que una enfermera Me di en un trabajo pa' que vigile la escalera Mi mamá vendía crack, mi abuela era pandillera Iban de mi papá, le manoseaba la cartera No me llevaba cinco, me llevaba la vaina entera Vengo del guero, no es difícil de hacer cuentas Salgo con veinticinco, vuelvo a la casa con cincuenta Mi único trabajo fue empeñe en la compra-venta Con la tarjeta y los cupones, completaba pa' la renta La escuela te da un título, la vida te da lesiones Te da un mundo complicado y no viene con intrusiones Tú mi gente brilla gracias al éxito de mis canciones Fidevine, body, jelly, a champaña con camarones Círculo ligero, hay que estar moca con las ranas Adquirí mi experiencia sin arrugas ni una cana Tengo una Glow 40 con un peine de banana Si la saco es pa' darle madeo que una leviana Ellos salen del closet, yo salí de una revita 440, Juan Liguerra, 420 pa' la pipa Los tigueres fumando, pidiendo que las repita Santa Cloma, tablones, cabeceando con la pipa Todo el tiempo en el aire, vuelo más que Superman Mira y una no la maté, ellas solas se suicidan Me alegra ver la cara de los que me critican Pasando más hambre que un musulmano en Ramadán Que lo que tú dices, Roche RD Que lo que tú dices, vea, me tira a ver Vamos a ese par de pesos, que yo dispuesto pa' eso Volvió el modo fucking rap, bro La pipa lo trajo pa' Brà Música Música Gracias por ver el video.